¿Cómo usted puede vender y comprar a la misma vez saliendo de su casa y entrando a la otra casa? Es decir, simultáneamente hacer el proceso de venta y compra. ¿Por qué usted debería primero vender su casa para después comprar una casa? Una de las cosas antes de ni poner su casa en el mercado ni estar viendo casa, primero usted debería hacer una cita. Bueno, con nosotros los Realtos te vamos a enviar con un prestamista y te vamos a explicar todo este proceso. Este es el primer paso a saber cuánto es que le puede ganar la casa. El segundo paso es ver el prestamista. Tercer paso es estar de acuerdo con todos los números que usted va a tener en la nueva casa. El cuarto paso sería ver si le gusta, si hay dos o tres casas que le gustan. Lo que tiene que estar es preparado con todos los números. Hoy vamos a hablar sobre si usted quiere vender su casa y comprarse una casa mejor. ¿Cuál es el procedimiento que usted debe hacer para que salga todo exitoso? Sí, porque si comprar una casa es estrés, dígame usted vender y comprar una casa es doble estrés. Si usted no sincroniza todos los tornillos y tuercas para que esto suceda, pues se le puede derrumbar el castillito. Así que hoy les vamos a estar hablando en este video cómo usted puede vender y comprar a la misma vez saliendo de su casa y entrando a la otra casa. Es decir, simultáneamente hacer el proceso de venta y compra. Sí, porque usted pudiera vender hoy, pasarse un año y comprar en un año. Pero me imagino que si usted vende y no compra al momento, pues me imagino que usted tendría que estar rentado por un buen tiempo. Bueno, yo les voy a enseñar cómo usted pudiera vender y saliendo de su casa usted puede entrar a la otra casa. Y es como que ni te diste cuenta ya, de un día para otro estás en una mejor casa. Aquí te va el procedimiento. Lo único que te pido es un like y que te suscriba al canal y que si tienes alguna duda lo pongas en los comentarios. Gracias a ustedes, este canal está creciendo y antemano, gracias por ese like. Antes de yo explicarte el procedimiento correcto, te estoy haciendo esta anécdota porque es que he tenido ya como dos o tres clientes que me dicen Juan Carlos, si me gusta una casa, entonces yo vendo la mía y te voy a explicar por qué ese no es el procedimiento correcto. Y bueno, también no que sea imposible hacerlo, pero tienes muchas cosas en riesgo y eso es lo que te voy a explicar en un segundo. Para eso vamos al computador. Aquí tengo yo lo que es el proceso de la compra de una casa o venta. Depende cómo usted lo vea, verdad? Si usted va a comprar una casa, primero tiene que poner una oferta, después tiene que hacer un depósito del IND, que esto casi siempre es el 1% de valor, es decir que si la casa fuera de 500 mil dólares, usted tendría que poner el 5%. Ahora, esto es negociable, pero eso es algo que por lo general sucede así cuando va a comprar una casa. Después tiene que pagar una inspección, tiene que pagar un appraisal, tiene que hacerse reparaciones, tiene que pasar el préstamo de la casa, etcétera, etcétera. Y hay varios pasos que usted tiene que dar para la venta o la compra de una casa. Hasta que llegue al final, que usted va a firmar a título y ahí es donde deposita la segunda parte del dinero que usted tiene que poner. Es decir, la primera fue el depósito, estos 5 mil dólares en el caso que haya sido así como 500. Y la segunda es cuando ya salió todo el negocio y bueno, lo otro que usted tenga, el down payment, costo de cierre, aquí es donde lo ponga. Estos 5 mil dólares los puede usar usted para este depósito final. Ahora, ¿por qué usted debería primero vender su casa para después comprar una casa? Y bueno, no es tan vender una casa. Y yo sé que mucha gente va a decir, bueno Juan Carlos, pero yo cómo voy a vender mi casa? Y si no encuentro una casa que me guste, pues entonces qué voy a hacer, ya estoy vendiendo mi casa. Bueno, tampoco es así. Déjame y te explico. Lo que nosotros hacemos con los clientes es que primero tú tienes que saber cuánto cuesta tu casa. So, tú tienes una casita, lo primero que te va a dar es un estimado gratis de cuánto vale tu casa. Vamos a decir que tu casa vale 500 mil dólares y le debes 300 mil dólares. Bueno, eso me da una diferencia que vas a tener probablemente una ganancia cerca de los 200 mil dólares. Claro, usted tiene que pagar el costo de cierre, la comisión es real, pero bueno, vamos a suponer que usted se gana estos 200 mil dólares para hacerle esto más fácil. Y que bueno, usted tiene la posibilidad de poner estos 200 mil dólares en la casa más grandecita que se va a estar comprando. O puede poner parte de ellos. Qué pasa? Que si no pones el pago este aquí en esta otra casa, quizás el pago mensual te sea más alto. Ahora qué pasa? Que para tú poder comprar esta casa más grande, que quizás tiene una piscinita, o quizás tenga un patio más grande, o en una mejor zona. Bueno, para eso tú tienes que agarrar esta cantidad de dinero, porque vamos a decir que esta cuesta 700 mil dólares. Y bueno, como usted le va a poner estos 200 mil dólares que le sacó a esta, pues ahora solamente tendría que usted aprobar para 500 mil. Exactamente. Usted tiene que ir a un banco y ver cuál es el pago de una casa de 500 mil, porque si el pago le sale en 3000 dólares y usted no está de acuerdo con 3000 dólares. Entonces eso que usted me había dicho, Juan Carlos, si me gusta esta casa, yo la compro. Pero y si le puede ser que le guste la casa, pero le va a gustar el pago de la casa que usted va a tener? Porque esto depende de muchas cosas, depende de la cantidad, del precio que sea, depende de cuánto usted le va a poner de down payment a la casa y depende del interés que está en el mercado en el momento que va a comprar. Entonces una de las cosas antes de ni poner su casa en el mercado ni estar viendo casa, primero usted debería hacer una cita. Bueno, con nosotros los realtos te vamos a enviar con un prestamista y te vamos a explicar todo este proceso, porque yo quiero que usted vaya y vea cuánto le va a ganar a su casa, de cuánto es el valor que más o menos usted está buscando casa y bueno, de cuánto sería el pago mensual que usted estaría enfrentando antes de armar cualquier cosa. Ahora, Juan Carlos, qué pasa si pongo la venta a la casa mía primero, como usted me dice y después yo no encuentro una casa que voy a ver dónde voy a vivir? Me voy a rentar. Precisamente lo que nosotros recomendamos es que usted le dice bueno, Juan Carlos, a mí me gusta más o menos una casa de 700 mil. Ya vi que puedo calificar por una casa de 500 mil. El prestamista lo llevamos, me tengo una carta de aprobación. Bueno, antes de hacer cualquier cosa, yo te voy a empezar a mandar una lista de casas por 700 mil. Si usted le gusta una, entonces mi gente, eso quiere decir que hay casas en ese rango de precios que le pueda gustar. Y claro que siempre va a encontrar, porque es como decir, usted le gustó un Mercedes Benz y que dice yo no voy a vender mi carro hasta que no encuentre el Mercedes Benz que yo quiera comprar. Casi todo el mundo sabe que Mercedes Benz, hay muchos Mercedes Benz y bueno, de una forma u otra siempre vas a encontrar el carro que tú quieras. Lo mismo pasa con las casas. A menos que usted tenga una idea errónea de lo que valen las casas, lo que tiene que pagar por la casa, entonces es donde puede haber un problema. Si ves dos o tres casas que hay de 700 mil, es que realmente las casas por ese rango de precios te están gustando porque tiene cosas que no tienen la tuya. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si es un mercado de vendedores o un mercado de compradores. Porque si es un mercado de vendedores, pues bueno, tu casa se puede vender rápidamente y quizá pudiéramos entrar en contrato primero con la casa que a usted le guste y después vender la suya. Se pudiera hacer, pero hay un poco de riesgo y déjame explicarte dónde es que viene ese riesgo. Como lo decía, este es el proceso de la compra de la casa. Vamos a decir que esta es la compra de la casa que a usted le gustó. Ok, entonces vamos a decir que usted le pone la oferta a la casa, tiene que ponerle los 5 mil dólares de depósito. Paga usted la inspección, la inspección te puede costar de 200 a 500 dólares, depende del tamaño de la casa. Vamos a decir que usted gastó unos 300 dólares y bueno, después tuvo que hacer el appraisal y le costó otros 600 dólares. Estamos hablando de un total de 900 dólares. 5 mil de depósito más, vamos a decir 350, porque si es una casa más grande, a lo mejor le cuesta más caro. 600 dólares de appraisal. Estamos hablando de unos 950, casi mil dólares y tiene 5 mil dólares de depósito. Bueno, empezamos con la compra de la casa, nos aceptaron. Usted tiene que vender la casa, porque para comprarle la casa, si ponemos el ejemplo de ese anterior, usted necesita vender la casa porque va a coger esos 200 mil. Se acuérdense de la casa chiquita que tenía 200 mil dólares de equity y que tenía que poner esos 200 mil dólares en esa casa más grande para que así pudiera tener el pago más barato. Bueno, entramos en contrato y tenemos que rápido poner su casa en el mercado. Ahora, esto es algo que es un poco difícil hacer. De hecho, prácticamente se ponen muchas cosas en riesgo acá y bueno, te voy a comentar. Vamos a decir que cuando usted empieza, usted tiene una fecha de contrato donde si usted no cumple con esa fecha de contrato, usted puede perder ese depósito que usted tiene acá y también puede perder lo que usted pagó por la inspección y pagó por el appraisal. Entonces, vamos a decir que usted entonces ya le gustó, empezamos y dice, bueno, Juan Carlos, ya estoy en contrato. Vamos a poner la casa mía a la venta. Bueno, ahora ponemos la casa a la venta, pero usted no sabe si se va a demorar cinco días, 15 días. Tenemos que buscarle un comprador para su casa y la compra de esta casa depende de la venta a la suya, porque necesita esos 200 mil dólares para ponérselo aquí adentro de la nueva casa. La pregunta es, ¿qué pasa si usted no vende la casa en tiempo? Bueno, como ya le dije, cada vez que usted hace un contrato, tiene tiempos que usted tiene que cumplir. Y si no los cumples, pues usted pierde estos dineros que le estamos hablando acá. Es decir, que queda ya discreción del vendedor este de la casa que usted está comprando. Si usted se demora y el tiempo establecido por lo general son 35 días, entonces ahora pasaron los 35 días y también usted le tomaría 35 días para vender su casa. Estamos contra el reloj porque usted tiene que poner ahora su casa en el mercado y depender que encontremos una persona que pase todo este tiempo y después es que vendrían los 35 días. Es decir, en otras palabras, como esta casa que está comprando depende del dinero de la venta de su casa, entonces usted está poniendo en riesgo todo ese dinero. Bueno, Juan Carlos, pero ¿por qué no pides más días? ¿Por qué no le dices al vendedor que está en contingencia de que yo venda mi casa? Es decir, que si vendo esta casa, yo compro la otra. ¿Lo pudiéramos poner en el contrato? La respuesta es sí. Pero la mayoría de las veces lo que pasa es que cuando usted pone una oferta que diga que está contingente a vender la suya y es un mercado de vendedores, entonces probablemente no te vayan a aceptar tu oferta porque le está diciendo a este vendedor, oye, tu casa te la voy a comprar en dependencia que yo voy a vender la mía y si yo no vendo la mía, pues estoy haciéndote perder el tiempo y tú tienes que pagar un mes más de pago de renta o de lo que tienes que pagar de mortgage. Y bueno, como es un mercado de vendedores y hay otra persona que me está dando una oferta similar a la tuya, pero no tiene que vender la casa, por supuesto que no va a aceptar tu oferta. Por otro lado, vamos a decir que usted está trabajando con el equipo de Juan Carlos Carrera y yo enseguida pongo en venta su casa. De nuevo, tenemos que recibir una oferta, tiene que haber un depósito, tiene que haber una inspección, tiene que haber un appraisal, después viene un loan, después viene el walkthrough. Y bueno, en todos estos momentos la transacción suya también se pudiera derrumbar por cuestión del comprador que va a estar comprando su casa. Y puede ser por diferentes razones. Puede ser que la inspección salga algo que a él no le gustó y él en cualquier momento en ese periodo se puede ir del contrato y puede recoger su dinero y no va a haber ningún tipo de problema porque eso está dentro de las reglas del contrato, de la compra de una casa. Lo otro es que viene el appraisal. Vamos a decir que la casa viene por debajo del precio y usted no se pone de acuerdo, entonces él se puede ir del contrato. O vamos a decir, todo estuvo bien con el appraisal, todo estuvo bien con la impresión, pero la persona al final, el prestamista se dio cuenta que no calificaba para la compra de la casa. Entonces usted tiene que poner de nuevo la casa en el mercado y todavía usted tiene tiempos que van corriendo acá, que son estos tiempos que están por aquí abajo, son los que usted tiene que cumplir con la nueva transacción. Entonces usted nuevamente queda merceda del vendedor, que usted pueda perder este dinero, de pulso de depósito y de pago de impresión. Nada, que un enredo y un desmadre. ¿Se puede hacer? Sí, pero tiene que saber usted que está arriesgando mucho y que bueno, que no es la mejor forma de hacerlo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo entonces, Juan Carlos? Bueno, como le dije anteriormente, lo primero que debe hacerse es ver cuánto de ganancia, vamos a decir que esta es su casita y esta es la casa más grande con piscina que usted se quiere comprar. Lo primero es ver la ganancia de su casa. Vamos a decir que su ganancia es de 200 mil dólares. Lo llevamos con un prestamista y el prestamista lo califica para 400 mil dólares. O sea, ya sabemos que usted califica para 400 mil dólares, ya sabemos que su casa tiene un equity de 200 mil dólares y ya sabemos cuánto es el pago de la casa de 400 mil dólares y que usted está de acuerdo cuánto va a ser el interés de la casa. So, pago, down payment, interés, etcétera, etcétera. Así que ya vas a ver todos los números. Este es el primer paso a saber cuánto es que le puede ganar la casa. El segundo paso es ver el prestamista. El tercer paso es estar de acuerdo con todos los números que usted va a tener en la nueva casa. Entonces, el cuarto paso sería enviarles correo automático, email, donde usted va a ver casas al precio que usted está buscando y ver si le gusta, si hay dos o tres casas que le gustan. Si hay dos o tres casas que le gustan, entonces, mi gente, es que hay casas en el mercado. Nada, que si le gusta una, puede ser que le guste la otra. Lo que tiene que estarles preparado con todos los números. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerda del diagramita que le había hecho anteriormente? Vamos a poner su casa en el mercado a la venta y bueno, vamos a esperar para que su transacción esté segura. Aceptamos la oferta, hacen el depósito, tenemos la inspección de su casa y llegamos a la prezo. Ya a partir de aquí, usted tiene un 90% de seguridad de la casa se va a vender. Solamente nos queda que haya algún problema con el LOAN, pero eso pasa muy pocas veces, la verdad, pero sí que pasa. Pero bueno, vamos a tener la fe de que ya una vez que pasa la evaluación, pues todo está bien, entonces es que empezamos a ver casas con el rango de precios que usted quiere. Y es por eso que a la persona que usted le va a mandar la oferta, en vez de decirle, ¿de dónde viene mi dinero? No, es que todavía yo ni he vendido la casa o tengo que vender mi casa para poderte comprar la tuya. Ya es una oferta más fuerte decirle, mi casa está en el mercado y ya estoy por este paso. Eso nosotros los realtos lo entendemos y consideramos que es una oferta muy fuerte. Porque si usted me llama, yo estoy representando a un vendedor y usted me manda una oferta con su realtor y me dice Juan Carlos, yo quiero comprar tu casa, pero tengo que vender la casa. Yo como realtor, lo más probable es que le voy a aconsejar a mi cliente que tiene mucho riesgo a que esto no se dé bien porque ¿qué pasa si no vende la casa? Si no la estaba vendiendo en el precio adecuado, ¿qué pasa si esa persona no puede calificar después? ¿Qué pasa si el realtor no le enseñó los números y no enseñó todo este proceso que le estoy enseñando yo? Entonces nada, que mi cliente, mi vendedor va a estar perdiendo posiblemente un mes cuando las cosas no se hacen en el proceso correcto. Bueno, una vez que ya está aquí, se le manda la oferta. Entonces sí tenemos gran posibilidad de encontrar una casita con las características que usted está buscando. Ahora, lo más importante que usted tiene que saber, es decir, su realto más bien, pero usted se lo va a recordar por si las moscas, porque si trabaja con el equipo de Juan Carlos, pues nosotros tenemos bien todo esto, tenemos el flujo y tenemos bien esto todo representado. Pero importante que cuando recibamos la oferta de la venta de su casa inicialmente, que está vendiendo su casa para poderse comprar la otra, hay que pedirle una cosa que se llama lease back. ¿Qué cosa es un lease back? Usted le va a decir al comprador que está comprando su casa, oiga, yo necesito que cuando yo le cierre la casa, es decir, cuando se la vende a usted, usted me la rente para atrás uno que otro mes, para que me dé tiempo a mí, yo poder buscar mi casa, no estar con la presión, puede tener 15 días buscando casa, y bueno, con otros 30 días. O sea, podemos pedir un lease back quizás de 45 días después que se cierre. Sí, usted va a pagar una renta en su misma casa de 45 días. Eso le va a dar suficiente tiempo para poder encontrar esta segunda casa más bonita, con piscina, quizás con una mejor escuela para sus hijos. Bueno, todo lo que nosotros estamos buscando para mejorar en la vida, ¿verdad? Ahora, todo eso está muy bien, pero me queda alguna de las preguntas que me hacen muchos clientes, o por lo menos nosotros le decimos y le informamos al vendedor, que cuando una cosa que tener en consideración es el capital gain. Cuando usted vende una casa y usted recibe mucho equity, usted tiene que pagar un capital gain. Sí, todo el dinero que usted reciba en este país, usted tiene que pagar taxes sobre la ganancia de lo que está recibiendo. Hay dos formas de evitar pagar esos taxes de la cual está vendiendo su casa, la ganancia de su casa. Bueno, la primera, según esta página de aquí de la diarrea, dice que si, déjame se lo traduzco en español, si tienes una ganancia de capital por venta de su casa principal, puede calificar para excluir hasta 250 mil dólares de ganancias de sus ingresos o hasta 500 dólares de ganancias si presenta una declaración conjunta con su cónyuge. Es decir, en otras palabras, si usted es soltero y tiene una ganancia de 250 mil en la venta de su casa y 500 mil dólares si es casado, eso solamente pudiera pasar si usted ha vivido al menos dos años en los últimos cinco años. Dice que en general, para calificar para la excursión, debe cumplir con la prueba de propiedad y la prueba de uso. Usted es elegible para la exclusión si ha sido propietario o ha utilizado su vivienda como su vivienda principal durante un periodo total de al menos dos años de los cinco años anteriores a la fecha de la venta. La segunda forma, mi gente, es haciendo un 1031 Exchange. Bueno, ¿y qué cosa es un 1031 Exchange? Bueno, prácticamente, usted puede vender su casa y tiene un periodo de tiempo para poder encontrar una casa y después otro periodo de tiempo para cerrar esa casa. Tiene muchos detalles y la verdad es que necesita un especialista para poder hacerlo. Hay que buscar una compañía de título, hay que hacer algunos disclosures a la hora que está haciéndose la venta y la compra, pero es algo que nosotros hemos hecho y bueno, le pudiéramos también ayudar. Lo que usted tiene que saber que tiene tiempos requeridos para que pueda hacer el proceso y que le puedan contar eso para no pagar taxes de Capital Gain con la venta de su casa. Bueno, aquí está. Ya sabe las dos reglas que usted pudiera tener excepción de pagar taxes cuando vende su casa. Ya sabe cuál es el mejor procedimiento para la venta y compra de una casa. También sabe que darle un like a este video me ayuda grandemente y estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias. Si ha llegado aquí hasta el final, si tiene alguna pregunta, déjenmelo aquí en los comentarios para poder aclarárselo. Recuérdese que estas consultas son completamente gratis. Aquí les dejo el número en pantalla. Si está pensando en vender y comprar en cualquier parte del país, mejor todavía si es aquí en Las Vegas. Llámeme para poder hacer una asesoría completamente gratis para que usted no tenga ningún problema si usted sigue esta orientación que yo les he estado explicando el día de hoy. Eso es todo. Si usted cree que hay alguna forma que me faltó, déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Recuérdese que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Eso es todo por hoy. Chao. 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 Chao.